Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar o desactivar el modo silencioso aquí en tu celular samsung ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será pasar el dedo en la pantalla de arriba hacia abajo tenemos este pequeño parlante que si no se encuentra aquí poniendo el dedo aquí arrastrando hacia abajo te saldrá escondido por aquí en algún sitio vale pues bien aquí ahora tal cual está ahora de este color este parlante de este color azul de esta manera significa que el modo silencioso está desactivado si le pegamos un clic se activaría el modo silencioso solamente con vibración o sea que el celular se recibe llamadas telefónicas y recibe notificaciones no va a sonar pero si que va a vibrar porque está en el modo vibración si le pegamos otro clic ahora si estaría en modo silencioso total da igual si recibes llamadas si recibes notificaciones no te va a sonar y tampoco va a vibrar el teléfono vale y si le volvemos a darle clic se desactivaría el modo silencioso y se activaría el modo sonido estas opciones también las podremos encontrar entrando aquí en ajustes o configuración entramos aquí abajo en sonidos y vibración y aquí tenemos lo mismo modo sonido modo vibración y modo silencioso vale y nada chicos este fue el vídeo tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial